Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en el vídeo de hoy vamos a ver una cosa muy curiosa referente a dos incubadoras. Tiene que ver con dos incubadoras, una comercial, esta que estáis viendo, y otra casera, precisamente la que habéis visto al lado de esta. Su autor tenía una duda importante y nos hacía una pregunta en concreto que vamos a intentar responder fácilmente en este vídeo. Quiero comentaros, aquí tenéis como veis la incubadora casera y que guarda todo relación con estos huevos cuyo autor tiene una duda importante. Por cierto, esos huevos se habían echado a perder. Yo creo que puede quedar un vídeo interesante, pero digo que esta incubadora de la izquierda comercial nosotros la repasamos en nuestro canal secundario. Aquí te dejo el enlace por si quieres visitar nuestro canal secundario, donde hacemos también repaso de incubadoras comerciales. Para intentar sacarle el máximo partido a este tipo de incubadoras, sobre todo de plástico y bastante económicas. Y ahí en nuestro canal secundario tuvimos una incubadora comercial igual que esta que aparece en el vídeo. Creo que cambiaba el color, pero ahí decíamos cómo sacarle el máximo provecho precisamente a ese modelo. Ese que estáis viendo de color azul. Nosotros, como digo, la teníamos de otro color, pero el modelo es exactamente el mismo. Ya de paso y antes de oír lo que nos comenta el autor de este vídeo, aquí arriba ya te dejo el enlace también, donde podrás encontrar el paso a paso de todos los modelos diferentes de incubadoras caseras que hemos hecho hasta el momento. Y dicho esto, ahora sí, vamos a salir de dudas y vamos a ver de qué va el vídeo y cuál es la duda que tiene nuestro compañero. Buenos días, una consulta, ¿cuál crees que sería la mejor decisión? Mira, lo que pasa es que en esta incubadora tiene la capacidad de 54 huevos. Ya, lo que pasa es que de los 54, todos ellos están, digamos, han llegado a empollar, en sí, ¿no? Se han llegado a formar lo que son los pollitos, ya, y esos son huevitos de gallina de Guinea, y todo estos son los que se me han perdido. Tendría que seguir evaluando por qué es el problema, pero estos ya están cerca para los, tienen, sí, 25, 26 días tienen, los de acá. Y a cuál sería la mejor recomendación, si es que hacerlos nacer acá, o hacerlos nacer en este lado de donde, donde es la, la que yo hice, la incubadora que yo hice, que fabriqué. Como se puede apreciar la temperatura y la humedad está ahí, 59 de humedad y allá al fondo tengo 61, 37, 34, tengo 35, alrededor de 35, 37, 5 acá en la temperatura. ¿Cuál sería la mejor recomendación, para qué? Para ya no seguir perdiendo estos, estos pollitos que están a punto de nacer, de esta gallina de Guinea. ¿Cuál sería la mejor recomendación, amigo? Antes que nada, algo que hemos dicho muchas veces en nuestros diferentes vídeos, si os fijáis, en esta incubadora comercial no nos da ningún dato de temperatura y humedad relativa. Simplemente nos dice que esa cantidad de huevos que veis en la incubadora casera se ha ido malogrando durante la incubación. En cambio, en la incubadora casera, sí tiene metidos dentro dos termohigrómetros y vemos que los parámetros están bien y son buenos. Pero es que en esta incubadora, porque sea comercial, no quiere decir que ya todo vaya a venir perfecto y que todo esté bien porque la hemos comprado y claro, viene perfecta para incubar. No es así. Si echáis un vistazo en el enlace que os dejé al principio del vídeo, a lo primero, pues podréis ver la experiencia que nosotros tuvimos precisamente con este modelo de incubadora y todo lo que hicimos para intentar tener buenos resultados. Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Pues, sin duda alguna, yo finalizaría la incubación en esta incubadora casera porque los parámetros del interior que me marcan esos dos termohigrómetros son, si son ciertos que no tenemos por qué dudar, son perfectos para finalizar la incubación. Ahora bien, si esa incubación no ha sido buena durante todo el proceso y además es más largo que los huevos de gallina normal, porque creo recordar que eran 28 días, no lo vamos a solucionar porque ya en esta recta final metamos los huevos en la incubadora casera. No vamos a echarle ahora a la incubadora casera la culpa si por casualidad esos huevos no terminan de incubarse bien porque el 95% de la incubación se ha desarrollado precisamente en esta. Dado el caso, pues lo haría en la otra, por supuesto, en la casera, porque ahí sí conozco la temperatura y humedad que me marca en el interior. Pero claro, yo antes de descartar este modelo, me diría también temperatura y humedad relativa y de no estar correctos esos parámetros, pues intentaría recalibrarla e intentar que, hombre, una incubadora con 50, 60 huevos de capacidad no la vamos a descartar así como así por esta incubación. Pero que lo mismo que conocemos a fondo la incubadora que nosotros hemos hecho, también hay que conocer a fondo esta incubadora que hemos comprado, esta incubadora comercial. Y lo primero que hay que hacer siempre es medir temperatura y humedad relativa en el interior de la incubadora y en el lugar que hayamos elegido para tenerla durante ese periodo de incubación. Pues con este vídeo, fijaros por dónde hemos rizado el rizo aún más y hemos hablado de una incubadora comercial y una incubadora casera a la vez, juntas para intentar rematar una incubación, en este caso, de huevos de gallina de Guinea. Un saludo como siempre y muchas gracias por acompañarnos.